Hola amigos, nos encontramos en la Feria de León 2017 en el pabellón Guanajuato y en este momento estoy en el stand de Stark & Medical y estoy con Jorge Hernández. Platícanos acerca de este producto tan innovador. Sí, claro Perla. Mira, Stark & Medical nace como una compañía para solucionar problemas de movilidad en pacientes. Cuando a mí me dan de alta después de estar internado, que me detienen en el avance de la enfermedad, nos topamos a que cuadrapléjico, ¿cómo te van a mover? ¿Cómo vas a llegar al segundo piso de tu casa? ¿Cómo vas a ir a rehabilitación? Hasta que buscando por internet, dimos con grúas para pacientes y ya una vez que pude volver a caminar en rehabilitación, decidimos empezar con este proyecto, pero hacerlo accesible a la gente. Las grúas nuevas que son importadas andan sobre 16, 18 mil pesos. Tenemos dos modelos. Este es el más sencillo, que soporta tranquilamente 120 kilos y anda sobre 7 mil 500 pesos. Con este arnés y esta grúa puedes sacar al paciente de la cama de hospital, lo puedes poner en la silla de ruedas, en el coche, en el sanitario. Oye Jorge, para desarrollar este producto, ¿tú recibiste algún apoyo por parte del gobierno del estado? Sí, definitivamente la participación del gobierno del estado fue muy importante para nosotros. Nos han dado la mano en todo momento las diversas instituciones. Estamos ya empezando a montar nuestra planta para certificarnos como marca Guanajuato y tener más capacidad de producción. Y ya que visitaste la Feria de León, recuerda consumir lo hecho en el estado. Si es marca Guanajuato, es bueno. Si es marca Guanajuato, es bueno.